Ministra de Industria, ante una larga recorrida por los 18 parques industriales de la provincia como también por el puerto de Itoseño, ¿qué significa esta muestra de apuesta por parte de la provincia? Bueno, para nosotros es un desafío que se fijó el gobernador Gustavo Valdés como eje de gobierno. Yo estoy acompañando la gestión, poniendo esfuerzo detrás de ese objetivo y bueno, felizmente lo estamos logrando, estamos creciendo hoy con todo este recorrido que hemos hecho con gente de la FECOR y también industriales de otros lugares que nos han estado visitando porque justamente están interesados en instalarse en el parque industrial de Itoseño y este final, en este monstruoso puerto en el que se ha hecho una inversión importantísima con fondos exclusivos de los correntinos muestra que el camino de la industrialización es el que va a llevar al crecimiento y al desarrollo de la provincia de Corrientes. ¿También de alguna forma construir este diálogo con el privado y el público? Bueno, sin duda, esa es la visión del gobernador, es una visión que hoy realmente fue acompañada masivamente por el voto popular porque si nosotros nos ponemos a mirar la propuesta de quien hoy es nuestro presidente, es una visión que ya el gobernador la tuvo con mucha antelación que es apostar a la inversión privada, apostar al crecimiento de las industrias, del comercio y el Estado únicamente está para acompañar, para darle estructura y para darle el sostenimiento necesario para que ellos puedan crecer, generar fuentes de trabajo digno que hagan a su vez el efecto derrame de crecimiento y el Estado está para controlar, para acompañar y controlar aquellas medidas que consideren desmedidas o en perjuicio de una de las partes. Yo creo que la visión del gobernador es una visión de la que todos los correntinos tenemos que estar orgullosos, no es porque esté acompañando en esta circunstancialmente, porque la verdad que es circunstancial el cargo del ministro en esta oportunidad del gobernador, pero creo, y quedó demostrado con todo este crecimiento exponencial que ha tenido Corrientes, que su visión es una visión que es la que lleva, como decía recién, al desarrollo y al crecimiento de los correntinos.